Sin duda, quienes han sido fundamental para el partido histórico de la Alianza Petolera frente al Rey de Copas Atlético Nacional que terminó victoria a favor de Petolera por dos goles por uno en el Daniel Villa Zapata, fue el respaldo del jugador número 12 del club, la Hinchada. Los aficionados de la Máquina Amarilla, tras la clasificación del equipo orinero hacia las instancias finales de la Liga Betplay, celebraron con mucha euforia y alegría tras la ejecución de ese objetivo para el equipo petolero en el Campeonato Nacional. El presente de la Alianza Petolera es muy positivo en materia de resultados, tan positivo que es que los hinchas de la Respondela al plantel orinero, asistiendo al estadio, apoyar en los 90 minutos al equipo en cada partido que disputa en el Campeonato Nacional.